En diciembre de 2021 se culminará la construcción de la segunda etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales de Montería, lo cual permitirá dejar operativos aproximadamente 350 litros por segundo de aguas residuales tratadas. Como les decía, en diciembre finalizamos la construcción de esta segunda etapa que nos permite dejar operativos 350 litros por segundo. Ya vamos a iniciar la contratación de la tercera fase, que se ejecutará en el próximo año. Así es que esperamos a final del 2022 ya dejar 525 litros. Por lo pronto en diciembre ya esperamos tener operativos los 350 litros. De acuerdo con el funcionario, para enero de 2022 se tiene contemplado empezar a operar la planta de tratamiento de aguas residuales de Montería. En la primera semana de noviembre hacer una visita de inspección con la alcaldía y ya definir las fechas, tener claras las fechas para diciembre en el momento en que ya comencemos a hacer pruebas. Pero ese es el plan, que en diciembre ya estemos haciendo pruebas y que a partir de enero comencemos ya con los procesos de la planta. Las plantas de tratamiento de aguas residuales cumplen una función de que a partir de las aguas negras o mezcladas, son sometidas a diferentes procesos físicos y químicos para que este líquido sea tratado y devuelto a las afluentes o vertientes hídricas en condiciones aptas. Para la ejecución de esta fase, la compañía Veolia destinó 11.000 millones de pesos, mientras que el valor total de la PETAR asciende a más de 45.000 millones en sus tres fases.